Bueno, voy a intentar ayudaros o daros algunas sugerencias para hacer la tarea 2.1. Mirad, la idea es hacer en el Padlet, poner una nota en la que se explique una tarea que soléis realizar en el aula y cómo la rediseñáis aplicando la taxonomía de Bloom, aplicando TIC, etc. Mirad, la forma de evaluar la tarea os puede dar muchas ideas para ver en qué tenéis que profundizar. Entonces, fijaros, es muy importante que cambiéis la tarea y que apliquéis el modelo de Bloom para mejorarla, ¿vale? Para que realmente los alumnos puedan aprender mejor. Si usáis la tecnología o no, solamente la utilizáis pero no mejora demasiado lo que hacéis. Si describís muy bien las fases de lo que hacéis, el orden temporal, la secuencia. Y también, si utilizáis enlaces en los que se explique qué herramientas utilizáis, qué material vais a dar a los alumnos, etc. ¿Vale? Mirad, la idea es la siguiente. Yo voy a pinchar aquí. Sería, presionando actividades, notas en la unidad de Bloom, FP, sería mi caso. Yo haría el Padlet, el muro relacionado con mi actividad. Pues si yo soy FP, estaría aquí. Y voy a crear la nota. Para crear la nota, acordaros, lo que tenéis que hacer es doble clic una parte que está vacía. Clic, clic. Y aquí pongo mi nombre y mi grupo. Soy del grupo J. Bueno, pues por ejemplo digo, FP, informática. Yo lo voy a hacer un poco general, porque no, porque depende de donde estéis, pues podéis aplicar algo o no. Pero bueno, informática. Pues imaginaos que normalmente, actividad original, yo puedo decir, pues explico leyendo el libro en clase. Y luego hay examen. Imaginaros, ¿vale? Rediseñar la tarea. Bueno, pues para diseñar cada tarea, imaginaros. Yo puedo hacer, por ejemplo, enviar a mis alumnos un enlace con vídeos explicativos. De YouTube, por ejemplo. ¿Vale? Fijaros, para esto os voy a dar dos consejos. Uno puede ser una lista de producción. Lo voy a decir aquí, pero no quiero perder mucho tiempo. La lista de producción de YouTube. Imaginaros lo que tengo yo, por ejemplo, en mi clase, ¿lo veis? Aquí hablo de Blogger, aquí hablo de, por ejemplo, ¿veis? Tema 1, legislación de aplicaciones web. Así que hablo de la LOPD, de certificado digital, aquí lo veis. Hago una especie de lista de distribución. Lista de distribución. Lista de reproducción dentro de YouTube, donde pongo vídeos relacionados a ese tema, por ejemplo. También, por ejemplo, podéis hacer un Move Note. Move Note es que subís una presentación, os grabáis vosotros al lado y se la paséis a los alumnos. Son ejemplos que os pongo. Bueno. Estaba aquí. ¿Qué más cosas podéis hacer? Bueno, pues una vez que le pasáis el sonido a los alumnos, en vez de haber leído el libro. Otras cosas que puedo hacer, por ejemplo, es que los alumnos hagan un resumen. Bueno, un resumen de lo que han acordado. Imaginaos que se unen por parejas. Por parejas deciden lo que es más importante y hacen una especie de diapositiva con los puntos más importantes. Luego, eso, por ejemplo, lo pueden presentar en la clase y pueden discutir si les falta algo, etc. Os voy a hacer una serie de herramientas que os pueden servir. Imaginaos, en vez de hacer un resumen, una presentación, imaginaos que se pueden hacer, por ejemplo, un Kitlet. Kitlet pueden ser flascars. Imaginaos que estoy aprendiendo vocabulario de inglés, ¿no? Pues hacen flascars de vocabulario, por ejemplo. Por una parte está la palabra en español y por otra parte está en inglés. ¿Más cosas que podéis hacer? Por ejemplo, a ver... Puedes hacer, por ejemplo, mapas, ¿vale? Mapas conceptuales con Poplet, por ejemplo, con Mindomo. Bueno, pues resúmenes en plan gráfico, ¿no? Esquemas, etc. Después de la calidad de alumno, pues hace sus esquemas y se puede hacer trabajo en pareja, lo exponen en clase, etc. Mirad, cuando se graban las exposiciones en clase, imaginaos que yo tengo, por ejemplo, aquí mi blog, donde los chicos, después de preparar todo, hacer una presentación o hacer un post en el blog, lo explican en clase y se graban en vídeo. Y luego, más tarde, lo vamos a evaluar, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis, por ejemplo, el blog de mi clase, ¿vale? Para evaluarlo, por ejemplo, pues podemos utilizar formularios de Google, por ejemplo, SirviMonkey, hay varias herramientas para ello. ¿Alguna herramienta más que os puede valer? Pues otra actividad, por ejemplo, para crear cosas, pues puede ser Dipity, que es una línea de tiempo. Imaginaos que estoy dando clase de historia, pues puedo, después de leer un tema, que me hagan una línea del tiempo, pues, de la prehistoria. O sea, donde, según el tiempo, pues surgen ciertas cosas, ¿no? Pues se ponen ciertas actividades, o la Guerra Mundial, pues la fecha, pues la Normandía, etc., etc., con vídeos, imágenes, etc. Entonces, fijaros que ya estamos creando, que es lo que pretende la transformación de Bloom. Luego también, pues si queremos darle un poquito de juego, podemos emplear Kahoot. Por ejemplo, mi idea va a ser, este año, que los alumnos, después de exponer, crean un Kahoot, que es una serie de preguntas, y se le envían a sus compañeros, y van a tener que responderlas también a la vez. También eso les va a servir para que presten más atención. Y, por último, si hay una herramienta más que os pueda valer, pues, por ejemplo, Today's Meet. Se dice que los alumnos aprenden mejor entre ellos que del propio profesor, y se resuelven incluso ellos mismos las dudas. Entonces, podéis generar un foro en Today's Meet, es una aplicación, en el que se crea una habitación, entran en ese enlace, y entre ellos hablan, una especie de foro. Entonces, puede ser ese foro, pues, para ver el tema uno, por ejemplo, y ellos discuten o comentan. Siempre suelen jugar un poquito, pero bueno, está bien, ¿no? Pues que se hagan sus preguntas, etc., etc. Entonces, fijaros, todo esto, la idea, es que lo comentéis aquí. Entonces, fijaros, pueden hacer un resumen con un mapa conceptual, lo que sea. Entonces, fijaros, lo que se pretende es que vosotros, pues, utilizo Mindomo, pues, por ejemplo, pongáis la herramienta que vais a utilizar. Incluso podéis pasarle algún enlace a los alumnos de cómo se utiliza esa herramienta, o Poplet, etc. Todo eso se lo pondría aquí como enlace dentro de la nota, ¿vale? Muy importante la secuencia, la secuencia, ¿vale? Pues, por ejemplo, paso uno, pues, envío vídeos, ¿vale? En lista de producción, por ejemplo, ¿vale? Paso dos, pues, tienen que hacer por parejas un resumen, que puede ser un mapa conceptual, puede ser una presentación, pues, algo que queráis, ¿vale? Y así vamos haciendo la secuencia, lo que queréis hacer. Pues, más o menos esto, una hora. Esto, más o menos, otra hora, ¿vale? Otra vez, si os sirve la ayuda, hay herramientas para hacer preguntas en los vídeos, ¿vale? Por ejemplo, podéis tener por aquí Edpuzzle. Podéis poner también Educanon. Aquí lo tenéis. Entonces, fijaros, los alumnos también podrían ser, ¿cómo crean? Pues, explican en vídeo una cierta aplicación o algo que han leído del resumen en un cierto apartado. Y luego, aparte, pueden hacer preguntas a sus propios compañeros, ¿vale? Y también estamos empleando el método de evaluar, ¿vale? Que evaluar incluso lo pueden hacer entre ellos mismos, ¿vale? Y había sacado aquí un vídeo para que vierais. No es un buen ejemplo, pero bueno. Bueno, aquí en este caso es una evaluación inicial que hago a mi clase. Donde, con un formulario de Google, les pongo preguntas y según lo que han respondido, yo puedo hacer un esquema de qué es lo que saben y lo que es lo que no saben, ¿vale? Imaginaos que esto, podéis hacer que los propios compañeros voten a un alumno y valorarle así, y ponerle comentarios, cosas a mejorar, cosas que han hecho bien, etc. Entonces, fijaros, aquí tenéis el formulario. Fijaros que la idea no es que sea una evaluación inicial, es en general. Entonces, aquí hay lo que han respondido los compañeros. Esto ya lo han respondido en el formulario. Hay una opción que es formulario, mostrarles un momento de respuestas. Y fijaros cómo automáticamente me va a dar los datos. De forma rápida, rapidísima. ¿Vale? Bueno, espero que os haya servido. Importante, cuando acabéis la nota, lo que tenéis que hacer, porque muchos me enviáis el enlace de todo el tablero junto, de todo el tablero en general, no de vuestra nota, es hacer un clic solo sobre vuestra nota, ¿lo veis? Clic, aparece vuestra nota en grande, copiáis la URL, control C, y la pegáis en la tarea. Bueno, pues nada, espero que os sirva. Ánimo y adelante. Hasta luego.